Hola, bienvenidos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer unos aretitos que parecen botones de rosa. Lo primero que necesitamos es unas pinzas, que pueden ser unas pinzas de eléctrico, que pueden conseguir en cualquier ferretería. También hay unas especializadas para manualidades que son un poco más pequeñas e incluso tienen esta parte más redondeada, pero cualquier pinza de este tipo, que son redondeaditas en la punta y tienen esta parte de aquí más plana para cortar el alambre, les sirve. ¿Sí? Necesitan unas piedritas de color verde pequeñas, aplanaditas, y unas piedritas rojas o unas perlitas. Estos materiales los pueden conseguir de alguna pulsera que se les rompió o de alguna otra manualidad que les haya sobrado. También necesitamos ganchillos para los aretes, porque recuerden que estamos haciendo los aretes. Y lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro alambre, nuestro alambre delgado. Este alambre lo venden en las mercerías o incluso lo he visto en las ferreterías. Este es un alambre galvanizado. Hay de diferentes anchos. Hay un poco más... de aquí no se nota mucho, pero hay de diferentes anchos y de diferentes colores. Plateado, latón, dorado... Agarren el que más les guste. En este caso es plateado con el que voy a trabajar. Vamos a cortar delgado. Agarran sus pinzas y con la parte que es plana, que está más o menos abajo, donde abre y cierra su pinza, con esa parte van a cortar el alambre. Vamos a cortar alrededor de 10 centímetros, entre 7 y 10 centímetros, dependiendo de qué tan largo quieran su arete. Una vez que tenemos cortado nuestro alambre, vamos a agarrar nuestra piedrita verde y la vamos a insertar a la mitad. Bien. Vamos a doblar y vamos a hacer como una U, dejando la piedrita verde a la mitad. Bien. Ahora vamos a abrazar la piedrita completamente, como si le hiciéramos un nudo. ¿Sí? Vamos a acercar un poco la cámara para que se pueda ver bien. ¿Sí? Abrazamos la piedrita como si le hiciéramos un nudo. Y los toques finales lo podemos hacer con la pinza. Bien. Esto lo vamos a hacer con al menos 3 piedritas. A la mitad vamos a poner 3 piedritas de esta manera. Entonces se quedan, se terminan viendo como una pequeña, una pequeña hoja, que es la intención, que parezcan hojas. Algunas personas incluso todavía le dan una vueltecita para que quede bien justa y no se vaya a salir. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Bien. Ahí está. Espero que se alcance a ver bien. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a enfocarla. para ver si se alcanza a ver bien, 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 bien. Bien. Entonces así nos va a quedar nuestra piedrita engarzada con una vuelta. Tenemos que meter al menos 3, se va a ver así. ¿Sí? Estas son 3 piedritas. De preferencia debe ser un número non. No sé por qué, pero estéticamente es más agradable la vista número non. Y agarramos después nuestra piedrita grande. Recuerden que a la mitad pusimos las piedras verdes. Vamos a agarrar nuestra piedrita grande que puede ser roja, en este caso es roja, pero también puede ser rosa, puede ser redondita. Esta es una pequeña perla de agua que se rompió, se me rompió la pulsera y ahí las tengo. Ahorita les enseño otra manualidad que hice. Bien. Vamos a ensartarla. Y en la mera orilla, en la mera, mera, mera orilla, vamos a cortar, me quedo demasiado largo por eso lo estoy cortando un pedacito. Vamos a doblar, ¿sí? Y vamos a hacer un ganchito. Y luego ese ganchito vamos a doblarlo un poquito más. Bien. ¿Se alcanza a ver? Ahora sí nuestra piedra no se va a salir. Del otro extremo vamos a hacerle un pequeño, una pequeña parte redonda. Primero doblamos hacia nosotros y luego vamos a completar una vuelta. Bien. Ahí está. Bien. Bien. Es una vuelta completa. Esto, aquí es donde va a ir nuestro, nuestro arete. Con el excedente, ya sea que lo doblemos alrededor de nuestro arete, del alambre que quedó, ¿sí? O bien lo podemos cortar. Esto va a asegurar que nuestro arete no se salga. Bien. Bien. De nuevo llegamos a la punta, buscamos la parte que corta. Y cortamos. Y cortamos. Ahora vamos por nuestra pieza, que es para nuestros aretes. Entonces, la abrimos un poco, metemos el gancho y ya tenemos nuestro arete en forma de botón de rosa. Esta manualidad lo he hecho con diferentes tipos de piedra, ¿sí? Con diferentes tipos de piedra. Aquí tenemos el que acabamos de hacer. Sin embargo, lo he hecho con diferentes, he hecho estos que parecen unas rosas, rosas. Marca la redundancia. E incluso, he hecho el collar. Siguiendo la misma técnica de las... De la doblada, con las tres hojitas. Y después... También puede servir como un pendiente. Este es un bello regalo. Si a ustedes les gustó esta manualidad. Muchas gracias por haberme seguido. Les invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Facebook, en el blog. En fin. Pueden dejar su comentario aquí abajo de este video. Un saludo y felicitaciones.